Mi querido amigo, los pasos me sigo, a las que viven contigo, contigo, contigo. Mi querido amigo, los pasos me sigo, a las que viven contigo, contigo. Nueva Papo Estéreo, capital, 89.5 Kitzaltenango. El amor se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma. Por amor, por amor se perdona.